El Partido Socialista decía hace 15 días un lema que era el gobierno de la gente, fijaos, la gente no se lo creyó y han vuelto a cambiar de lema, porque el gobierno de la gente actuaba contra la gente, efectivamente, era el gobierno contra la gente porque insisto, eso de eliminar la sedición, abaratar la corrupción abaratar las penas de los condenados por violación y agresión sexual sacar violadores a la calle, eso es ir contra la gente